Tan solo quiero ser honesto contigo. Y si quieres ser honesto conmigo, ¿por qué mientes? No quería que te enfadaras. Solo te importas tú, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? No quería herir tus sentimientos. No, lo que dijiste fue que no querías que me enfadara, lo que implica que temes lidiar conmigo. Y eso significa que te importas más tú que mis malditos sentimientos. Feliz Navidad. Me siento muy avergonzada. Es por lo del otro día. No tenía derecho a contestar tu teléfono. Entiendo. Perdóname por mentirte. Si quisiera que me trataran como basura, me habría casado. Perdóname. Fue un imprevisto. La cena ya se enfrió. Podemos salir. A donde tú quieras. Ya, por favor. Eres un desconsiderado. Te pedí perdón. Fue algo familiar. No pude evitarlo. Déjame compensarte. Debiste haber llegado aquí hace tres horas. Ya lo sé, pero... Ya estoy aquí, ¿no? ¿Pues qué crees que soy, una prostituta? Ya, cálmate. ¿No crees que puedes venir aquí solo a acostarte conmigo? ¿Sabes qué? No tengo tiempo para estas tonterías. ¿Vas a alargarte, miserable pedazo de hombre? ¿Sabes qué? Llévate tu maldita cena. ¡Maldito, te detesto! No es normal. ¿Por qué un minuto está bien y después es una maldita loca? Yo le pregunté si creía que ella le parecía una persona feliz. No, y por eso debía saber que iba a arrojarme una maldita pieza de carne. Lo que sucede es lo que usted elige. ¿Por qué todo debe ser tan difícil? No, y por eso debía ser tan difícil. ¿Por qué? No, y por eso debía ser tan difícil. ¿Por qué?